...delegancia, pensaste que vuelvan a morar con la... ...la estrella igual a yo, ¿no? ...la estrella igual a la estrella igual a la morancia... ...la gigante... ...la ingresa para una... ¡Vamos! y ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora luego voy a entrar a la casa ¿Tenés que venir un día a casa por los juguetes del soclamacos? ¡Vamos! ¡Gracias!